hola you know where mientras tú estás carnavaleando yo no sé que tú estás haciendo sea lo que quiera que tú estés haciendo mira esto aquí para ricardo martinelli pasándola bien con la family con el amigo fiel con el que nunca lo va a abandonar ahí lo estamos viendo vamos a verlo aquí con el buen el buen amigo fiel ahí está el buen amigo fiel el que siempre están las buenas y las malas por eso el perro es el mejor amigo del hombre y aquí está bruno que es el único que acompaña ricardo martinelli olvídate ni la familia ni nada de nada si ahí está bruno con él hasta el final su mejor amigo que increíble a veces nosotros tratamos tan mal a los animales verdad este es un mensaje para todos que en las buenas en las malas y en las peores ahí está tu amigo fiel el mejor amigo del ser humano el perro ahí está incondicional hay muchas cosas que quisiera hablar de los de las mascotas como el perro porque es un amigo que siempre está contigo en las buenas y en las malas me gustó este vídeo y espero que también tú opines que a pesar de los momentos difíciles y todo lo que está viviendo el candy el candidato a presidente todavía no escucha una cosa oficial por parte de nadie sigue siendo candidato a presidente hasta que salga el comunicado creo que también en carnavaleando todo el mundo en esta cosa en fin ahí está ricardo martinelli con su mejor amigo bruno espero sus comentarios you know ¡Hurra!